hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo de fire emblem heroes como pueden ver el día de hoy es el último día de las tempest trials y como pueden ver mis recursos están muy escasos en la mañana me puse a hacer las misiones diarias quedan éstas ya no están yo creo que porque ya las terminé desaparecieron pero bueno la misión aquí está tempest trials ahí está la misión diaria de las tempest trials y las diarias ya quedaron en la mañana me desperté muy temprano como las 6 de la mañana tenía que salir así que lo completé y quedó bueno eso es una bueno y también desafortunadamente que no tengo nada de orbes para hacer ese pool hice un pool en la mañana con las únicas cinco perdón tenía seis orbes en la mañana hice un pool y bueno no me ha salido nada he querido encontrarme con deltea pero solamente me encuentro con est con yagen con odin kagero oboro perdón oboro wendolin me sal me han salido varios de digamos de cuatro estrellas hice por ahí un pool también me salió una no me salió una vel y demás pools no en donde me salió joca y me salieron dos de hecho por ahí debe de estar el otro y pues ahorita la verdad es que también me han salido cosas buenas no me quejo tampoco me salió por ahí el con se llama un otra clarín para alimentar a la que ya tenía me salió una charche me salió un selif etcétera me salieron varias cosas por ahí que no están tan mal pero no es lo que busco yo quiero a deltea pero bueno un barst y en fin ochma también ochma de hecho ochma su arte está medio extraño vean esos músculos esos músculos no se ven normales creo que a este cuate le daban clembuterol esos músculos no se ven naturales se ven muy extraño pero bueno esta esta no es por lo que estamos aquí estamos aquí porque es el último día de las tempest trials ahí está último día yo la verdad es que ya dejé de farmear puntos yo ya me quedé ahí vamos a ver en qué lugar me quedé ahorita vamos a hacer un último nada más para para platicar sobre todo lo que ha habido en estas tempest trials mi opinión sobre lo que fue lo que es y lo que pudiera llegar a ser no y bueno pues ya como ven pues ya saqué a tobin desde hace mucho y phantom speed 1 etcétera y varias orbes que pude sacar pero hasta ahí ya la verdad llegué hasta ahí vamos a hacer uno en automático lo vamos a dejar ahí solitos que ellos se peleen solitos y mientras platicamos así es como les comentaba la verdad es que a mí estos tempest trials no me parecieron o sea no se me hicieron nada mal no es tan mal se me hizo una mejora a las primeras tempest trials las primeras eran un salto descomunal entre dificultades a lo que me refiero con esto es eran muchos puntos de diferencia lo que podías hacer en normal difícil y lunático era demasiada la diferencia o sea no hacías nada de puntos en los primeros dos dificultades y pues la verdad hay que ser honestos mucha gente es free to play no no hemos podido porque bueno yo sí he puesto un poco de saldo para poder haber sacar algunos summons etcétera pero gracias a ustedes porque hay algunas personas que de verdad les agradezco anónima no bueno por ahí una que otra persona que sí este ya ya lo mencionamos en los vídeos anteriores pero pues se rifan no y nos facilitan tarjetas o códigos de google play pues podemos hacer summons no pero eso fue en un principio yo ahorita no ha habido más donaciones obviamente pues yo no tengo los recursos tampoco pero y así muchas personas no y con lo que tienen juegan y pues luego a veces no la suerte no está de nuestro lado vamos a decirlo así y no pueden sacar personajes puf o sea súper buenos y ahí el por qué les digo que pues era un salto descomunal porque no todo no toda la gente podía hacer los modos de lunático con las unidades que tenían pues porque a veces había ciertas necesitas ciertas unidades pues para poder completar algunos mapas no o sea no no puedes tenerlo todo vamos a decirlo así no o sea a lo mejor tienes cuatro unidades que se rifan muy bien en el primer mapa pero en todos los demás no y ahí es en donde intervienen las unidades a veces de cinco estrellas que son muy buenas contra todo tipo de equipos porque pues porque ya sus stats están nuevamente tres puntos de diferencia casi cada uno de un personaje de cuatro estrellas por ejemplo no que está más al alcance y etcétera luego no gracias a que no se pueden hacer summons pues no hay para alegar habilidades este y por lo mismo pues este pasa todo esto de que las tempestrallas pues no era muy no era algo muy cómodo de jugar porque hacían muy pocos puntos en los primeros modos y pues era imposible alcanzar a lucina mínimo lucina de seis mil puntos eran por si casi imposible pero bueno yo la verdad es que al principio yo estuve farmeando hasta los 20 mil estuve farmeando en difícil en el mapa que tiene cinco ponentes en difícil y la verdad a mí me fue bastante bien los puntos eran 446 eran bastante esa comparación del primer tempestrallas y creo que podías hacer nada más cuando mucho en esa misma dificultad 226 algo así y la verdad es que si fue algo apremiante que ahora ya puedes ganar un poquito no el doble pero casi el doble de puntos en difícil y pues también la verdad es que no sé si bajan la dificultad no sé que haya sido a lo mejor mejoré o tenía personajes más adecuados ad hoc más más este para poder vencer a esos a esos nuevos mapas que se presentaron con celica no sea puede ser que a lo mejor estén más ajustadas las unidades que tengo yo y por eso me fue mejor no lo sé pero la verdad es que a mí después me aventé en sus comentarios en los vídeos pues estuve viendo no que obviamente pues farmeas mejor si haces en lunático y si tienen razón yo llegué a hacer 600 o 650 en lunático obviamente si me tardaba un poquito más hay que meterle un poquito más de cabeza y lo empecé a hacer así hasta que llegué a los a los 60 mil no que es el score actual pero la verdad es que si te quemas o sea a lo que también quiero llegar es si te la pasas farmeando así está muy bien yo no digo que esté mal aparte está muy bien porque pues ahí están las orbes que puedes obtener de los 60 a los 100 mil bueno 99 mil 999 cada 10 mil te dan tres orbes nada mal desde mi punto de vista y está muy alcanzable yo hacía más o menos por día 10 mil en los últimos tres días que me puse ahí a farmear y no está nada malo un poquito más de 10 mil a lo mejor pero ya obviamente llegó un punto llega un día en donde ya te quemas que más esta estamina no que tienes por por llegar a donde quieres y la verdad es que no no yo no ya no la verdad es que ya no me quedan ganas de seguir farmeando puntos aquí en la tempest trials pero bueno obtuve lo que quería que era todo en cinco estrellas que no es la gran cosa vamos a decirlo así la verdad es la verdad no es lo mejor que puede que hay está en el rango c me parece ahorita en la tire list en la lista de tires y y bueno qué les puedo decir de ahí en fuera phantoms speed 1 no se me hizo algo bueno no se me hizo algo me sirve hp más 3 me sirve si me ha servido la verdad para dárselo a mi reoma para dárselo a nino que tiene hp vain o sea menos hp más velocidad etcétera no sea la verdad hp 3 y me gustó las orbes te les digo nunca están de más pero de ahí en fuera no sentí que los premios que el personaje que dieron tobin fuera algo bueno no como lo hicieron como la primera vez que fue lucina bueno mart lucina enmascarada y obviamente tiene los stats de lucina está muy bien como unidad muchos se quejaban porque no tenía habilidades oigan es una unidad gratis los ibis obviamente son neutros pero es una alucina gratis solamente hay que invertir en las habilidades yo pienso que no hay ningún problema con eso pero bueno es mi punto de vista estaba mucho mejor ese premio del personaje aparte era único pero ahora tobin no 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 me gustó la verdad no me gustó ese premio no me gustó el sello sacro de phantom speed mejoró las tempest trials mejoraron sí no voy a decir que no me gustó más que mejoran las tempest trials eso sí a comparación de la primera que lo que ya platicamos que mejoró no la distribución de puntos ganados entre dificultades fue lo más notable pero de ahí en fuera los premios no se me hicieron lo mejor la verdad no se me hicieron buenos no sé no sé qué piensen ustedes comenten lo y bueno pues de ahí en fuera yo con esta última ronda que están viendo ahorita en automático en normal pues me despido de ustedes me despido de las tempest trials porque ya es el último día y esperemos que venga más contenido yo ahorita la única misión que tengo pendiente obviamente pues es ver cut ahorita estoy cazando a ver cut en inferno tengo como misión también hacer más orbes por ahí tengo algunas cositas en algunas chain challenge en lunático que no he completado squad assault todavía no lo completo puedo sacar todavía algunas orbes por ahí pero de ahí en fuera espero que se añada más contenido al juego obviamente algún modo un poco más permanente pienso yo eso es lo que como que nos hace falta así está arena están hay que seguir entrenando todas las unidades que tenemos pero aún así siento que le falta y una como una torre de batallas algo que no pelees contra punto los equipos de otros humanos no sino como una torre de batallas que se repitan punto le pones hasta si quieres 50 puntos de estamina pero entras a la torre de batallas y son batallas sin fin hasta donde llegues con tu equipo y este a lo mejor entre cada batalla regenerarte no sé y a ver a quién llega lo más alto en la puntuación en la torre de batallas punto o sea algo así pienso yo pues sí obviamente para eso está la arena es algo parecido a arena nada más que en arena pues es por clasificación y la torre de batallas pues sería algo bueno como tener ahí premios por puntos tipo tempest trials como tipo acumulativos sería algo como lo que hay en pokemon no como que una mezcla de arena y tempest trials pienso yo sería algo un poco y que fuera permanente que no fuera por temporadas que a lo mejor que lo que fueran rotando fueran los premios o sea es una propuesta no obviamente a mí me gusta soñar como una battle frontier en lo que hubo alguna vez en pokemon zafiro y rubí esmeralda no perdón esmeralda nada más algo así me gustaría ver pero pues vamos a ver o sea la verdad es que el juego evolucionado bastante bien o sea si han nos han tomado en cuenta cada vez que que intelligent systems o cometemos cometen un error con el juego de que hay no se distribuyeron las orbes diarias o cometimos un error en esto a les regalamos 10 orbes o sea le han echado ganas con nosotros tienen un buen fanservice o sea nos regalan no se banners de bikinis de contrajes alternativos con armas alternativas la verdad es que es un muy buen juego a mí me está gustando me ha gustado mucho desde el primer día que yo lo empecé a jugar con ustedes fire emblem heroes desde el primer día y la verdad es que me está gustando mucho por donde ve el juego también recuerden que al principio cuando empezamos a jugar los primeros meses solamente teníamos 50 de estamina ahorita todos los que van llegando nuevos ustedes están acostumbrados a 99 de estamina que se va regenerando pero antes nada más teníamos un límite de 50 de estamina ahora imagínense o sea como no van a escuchar intelligent systems a la gente así que bueno no estaría mal pues proponer algo así también no proponer un modo de juego permanente más como les estoy platicando como para ver qué equipo tiene más aguante regeneración y recuperación y ataque al mismo tiempo o sea de ahí tratar de sacar un equipo autosuficiente y pues ahí también eso te ayuda a practicar mucho no bueno eso yo estoy muy acostumbrado con pokemon esos son mis raíces los rpgs y pokemon pero bueno ya basta de tanta plática eso es lo que quería platicar con ustedes y bueno yo los dejo con este vídeo nos vemos en el siguiente de fire emblem heroes ya saben denle like apóyennos apóyennos también ahí este con compartiendo el vídeo con sus amigos en las redes sociales se las dejo ahí en el pie del vídeo estamos ya ya tengo disponible ahí la página de twitter perdón la cuenta de twitter es arroba diegomon f-e-h como les decía fire emblem heroes también tengo la cuenta de facebook que ya conocen que es diegomon bgc que estamos en facebook también bgc porque bueno lo otro era f-e-h por fire emblem heroes pero diegomon bgc precisamente porque pues me gusta mucho lo que es pokemon y es videogame championships entonces eso para por eso es bgc diegomon bgc y bueno pues ahí tenemos las redes sociales para que interactuemos un poco más si necesitan algún vídeo alguna propuesta de revisión de personajes eso es lo que viene revisiones de personajes es una nueva sección que voy a abrir en estos tiempos entre contenido nuevo y contenido y entre lo que sale nuevo contenido vamos a decirlo así nuevos capítulos nuevos parálogos senólogos modos etcétera voy a estar publicando vídeos de lo que es pues obviamente la lo que es arena y revisiones de personajes así que bueno nos estamos viendo ahora sí en los siguientes vídeos denle like y saludos y cuídense y tengan un muy buen día bye